Para esta receta vamos a usar una barra de pan que ya yo la he cortado más o menos al ancho de dos dedos. La he puesto así gordita porque como la vamos a mojar en leche para que no se nos ablande mucho y no se desbarate. Vamos a usar también 500 ml de leche, 4 huevos, azúcar, canela en polvo, una ramita de canela, la cáscara de un limón y aceite. Vamos a poner la leche en una cacerola. Le vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar, la cáscara del limón y la ramita de canela. Y lo vamos a mover para que se mezcle el azúcar con la leche. Cuando comience a hervir apagamos y dejamos enfriar y es el momento de retirarle la cáscara del limón y la canela. Cuando ya la leche esté templadita se la vamos a ir agregando al pan. A mí me gusta ponerla de esta manera, no me gusta sumergirlo en leche porque si no nos queda muy blandito y se nos puede romper. Y de esta manera el pan absorbe también toda la leche que necesita. La vamos a poner. Y lo vamos a dejar unos minutitos para que la absorba toda la leche. Estos que están aquí en la esquina los vamos a mover para aquí para que vayan absorbiendo también leche por abajo. Y el pan les tiene que quedar así, por encima y por debajo, bien mojadito, pero no tan blandito que se nos desbarate. En un sartén vamos a poner a calentar aceite. Y en lo que se calienta nuestro aceite vamos a batir los 4 huevos. Las pasamos por el huevo, bien, que se rebocen bien del huevo. Para saber si el aceite ya está caliente podemos hacer este truco. Cogemos un palillo, lo introducimos y se comienza a hacer esa burbuja es que ya está listo el aceite. Como ya está listo el aceite vamos a introducir nuestras torrijas. Y las vamos a dorar bien por ambos lados. Y cuando ya estén listas las retiramos y las ponemos en un plato con papel absorbente para que se absorba el aceite que le ha quedado restante. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de las torrijas. Para el caramelo vamos a poner dos vasitos de agua por uno de azúcar. Y lo vamos a mover para mezclarlo bien. Cuando comience a hervir le vamos a bajar el fuego y vamos a seguir moviendo y vamos a dejar el caramelo a nuestro gusto. Un poco más espeso o más líquido. Después que ya suelten el aceite las vamos a colocar en la bandeja donde las vamos a dejar. Y vamos a coger dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de canela. Y la vamos a mezclar bien. Y se lo vamos a ir incorporando por encima. Y ya por último le vamos a poner el caramelo que hemos hecho. Que yo lo he dejado así de líquido para que se enchumben bien. Se lo vamos a poner a todas por encima. Bueno, ya está lista la receta. Así es como quedan las torrijas. Esta receta es muy típica de Semana Santa. Así es que les invito a hacerla en casa. No olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.